Para permitir la transmisión de tu voz 150 kilómetros por hora ¿Qué pasa? 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 ¡Ah! ¡Me te caes! ¡Compadre! Unirlo ya que si no se... Que se unen los gris mierdosos estos hijos de puta Frank Dime Haz lo de permitir la voz No, no soples Si, ya lo he puesto Si, ya se me da Ya se me oye Todos vayan a... ¿Quién es mi J200? ¿Quién es mi J200? ¡Vayan la puta boca! Vayan todos, mira Vayan todos a la... Vayan todos a los ajustes del grupo para permitir su voz Porque se arregla el streaming y lo estoy volviendo a abrir ahora Mierda, espera que tengo que cambiar el mando Está a permitir Está a permitir Está a permitir Yo comento, yo comento ¡Buenas! ¿Qué tal todos? Aquí estamos Chey Willyreis A tope Frank A tope de farlopa Hermano No, Frank Frank, estás afónico Un poco ¿Quién está respirando en el micrófono? Aquí Willyreis comentando Eh, buena Mamá, Vlad Pepi, o ya? Pepe, o ya? No, ya fuera de coña El que esté resoplando El que esté resoplando Que pade resopla Y... sin contacto con GTA o algo así Porque si no, no tiene emoción esto Ya le he invitado, si está invitado pepillo deja de respirar en el micrófono que yo sé que eres tú a mí lo que sale invitado es igual que es pepillo no me cago en no que va a mirar cuando habla no son el resoplío ahora no yo ni rodríguez el adri el ardi el ardi el ardi el ardi el ardi no 29 invitarlo tiene el ardi y el rodríguez fuera de honor y honro y honro y honro rodríguez quiénes son esos que los has invitado que falta el pepillo tú invitaste que te he dicho tú voy La puta vida Lunatic Dime Te voy a trolear Si, si Ardy Vete a los ajustes de grupo Y dale permitir Transmisión de tu voz Y yo ¿Quién me está invitando a esta fiesta? Que se callen todos Mira, vete a ajustes de grupo Ardy, vete a ajustes de grupo What if Permitir Si, tiene que dejarte, permitir ¿Ese para qué? Falta pepillo por invitar Hay guardia para invitar Para tirarme uno No me pone ni carrera ni Me pone actividad uno ¿Ese para qué? ¿Ese permití? ¿Ese? Venga, creo que ¿Eh? Mi entorno ¡Shh! Silencio, no te voy a presentar ¡Prrr! Bueno Pero porque se van por enlaces Bueno, aquí estamos en otra carrera Otra vez con las mismas versiones de Corona, ya lo había empezado Con Ardy Anda que me voy a esperar Yo no tengo mi coche personalizado Voy a salvar la primera Ya no gano Segundo flot Ah, hemos reventado todos ¿A que sí? No, no Ah, no El coche personalizado Nunca me aparece en las carreras A ver si no cojo el punto, tío Hostia, terrible Ah, pues sí, sí lo he cogido Bien, la puesta es en contacto Menos mal Dos Uno ¿Ves? Te lo he dicho ¿Cómo que no? ¿Tú que no? Soy tanto con la pared, es azul Mentira No, mienta Me he apoyado en ella Te has apoyado Que le haya puesto sin contacto una máquina Yo soy el puto amo Gracias Sí Sí, porque si no tienes un topazo Vamos a verlo poder Topazo, topazo Vale, chicos, voy último Voy a primos Voy a primos Y aquí ya ni te digo Boaero Vamos, corre 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 Boaer No Hostia, ve Ve a tocar Ve a jugar Ve a jugar Ve a jugar Pero luego mío Si Si Lo he cogido Bueno, vamos haciendo puertas, perfecto. Ya, porque es muy corta, por eso lo puse. Mi coche hace invertidos. Demasiado corta. Ay, eh, estoy dentro. Vamos, 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 vamos. No me lo puedo pasar. No, no, no. Saben que hay un truco, ¿no? Si le dan un golpe a los barribles esos de ron, salen un poco artificiales. Sí, ¿no? Y hacen catapuch y pum. Sí. Me va a quedar el último, NF. Como siempre. Iba primero, cabrón. Y me ponéis aquí una rampa troll que no puedo poner ya. ¿Y por qué no puedo poner ya? Está flojo, está muy flojo, chaval. Es muy fácil la rampa. Ya, ya. Sí, pero el centro no hace invertido. Como te haya puesto la otra, la del looping. Ya, ya vas a punto. Ahora te caes, Ardi, Ardi. Te vas a caer, tío. Ardi, cuidado, no te calles, Ardi, tío. Ardi, Ardi, cáete, por favor. Ardi, 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 tío. Ardi. Hasta luego. No llegada. No llegada. No llegada. No llegada. Quinta segundos. 10 segundos Reviéntate Reviéntate Ahí reviéntate 5 4 3 2 1 Osea son warros en todas partes Y cabrones ya tienen el ardi y el guard en muchos puntos ya no los pillo ¿Cuándo? 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 Yo no he hecho la primera carrera Esa es tu culpa Yo te he invitado 4 veces Shabbat No me has invitado No los cojones de Mahoma Venga a darle a continuar Bueno aquí estamos Tirania representando Tirania representando Tirania representando Tirania te quieres callar El que yo he olvidado soy yo Se muere chaval Se muere chaval Se muere dice Que a ellos les da igual Ya En verdad En verdad no sirve empana ¿Cuál truco? Que va a ser Bueno ya aparte de eso No se muere mal Estas haciendo ellos Y para acá No se muere A por el Tirania No empujen No empujen No empujen No empujen No empujen No empujen No, tío Vamos a jugar Luis vas a flipar ¿En dónde? No empujen Antes de llegar primero Ostia Me he pasado Tío Tío Mira dónde me he quedado Arriba Sí, sí, pero la verdad está atrás No podía hacer nada Me cago en tu padre Estúpida y mala calva A mí pasa alguno Yo sí Yo sí Yo me choco con la pibes ¡Acho! Es creíble Dime que llego Dime que llego, dime que llego Dime que llego, no llego Me cago un chico ¡Tiranias, hostia puta! ¿Qué pasa? ¿Qué me has hecho chocar? Sí, yo No Esa es la culpa mía No, será yo Claro He pasado Corre ¡Acho que me he quedado arriba, tío! ¡Que me he quedado arriba! Bajo, 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 bajo ¡Vamos! 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 Te pillo primero ¡Joder! ¡Dios! Que salta al puente, tío ¡Au! He hecho una morta ahí Perfecto me ha adelantado, cabrones, eso es vuestra madre ¿qué ha pasado? ¿qué me ha pasado aquí? hay un personaje de la vida que se llama T-R-M-A tiranías voy a adelantar, te he hecho lucho correcto ¿yo qué he hecho ahora? nacer ¿ahora? un poquito ojo que voy primero ojo bien cada pun chip si y contraposte yo también, yo también no, 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 no oh, no he explotado rebufo ahí a tiranías un poco un poquito solo solamente un poquito hasta luego me he pasado me he pasado un poco un poco chaval si, si un poco un poco vamos, vamos adelante del aire hay dos que están volando Dios, qué buena ¿quiénes están volando? está volando, caray mierda, qué cagada vikingo, tío, cómo va a la va a cagar, a la va a cagar ¿por dónde es? por la rampa ah, hostia, que hay una rampa, tú vale, hostia ha hecho que cagada, tío que cagada vuelca con una puta piedra con una mierda bache, tío vamos, flipme yo, ese cabrón se ha mido pa' abajo, ¿sabes? me quieren alcanzar que me quieren alcanzar oh, yo te he ido encima, chaval ¿qué es esto, tío? ay, tú estás guapo esto es lo chingo, ¿no? o sea, esto ya habéis pasado, cabrón no, tío, no ¿y la niña? ¡Luis! cabrón me ha sacado la rampa, cabrón oh, primero LOL pues iba cuarto iba cuarto ¿sabes, tío, tío? he hecho un salto y de repente me pone primero jejeje y yo no te lo he matado todo de repente no has llevado hace un rato ya primero que no, que no te lo juro, iba cuarto iba cuarto, chaval iba sexto iba cuarto iba sexto iba sexto luego cuarto luego hago la rampa está haciendo el ardi no ¡pues! ¡buenísima, chorrica! ya ve y yo no llego último, tío, te lo podes creer el ardi el ardi no 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 llega no puntuó no puntuó no puntuó el ardi el ardi el ardi no llega explota, 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 explota explota, explota, explota sí, sí corre, corre, me da tiempo me da tiempo no, no llego en la vida sí, sí que llega 3, 2, 1 1 1 por poco ya tengo título ya tengo título para el video ¿como es? no se los digo sí, yo ahora ya no lo pillo en la vida ¿quién ha ganado el puto amo? sí, cabrón ¡muchas horas! la primera no la he, la primera no la he hecho yo vi segundo jajaja tío, tío, ¿por qué no? la última no me lo creo el pillo me saca dos puntos, me acabo en shots bueno, a mí me saca, afu, a 6 te acabo en shots me acabo en shots ponle mod oh, 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 oh oye, ¿por qué os caéis? activad el paracadera no sé si lo he caído mierda, me he cogido el coche que no me tenía que coger ¿qué coche sabe esto, tío? es lo que tengo que hacer, el sentorno el sentorno lo veo, tío, tiene un arbusto jajaja jajaja ah, no me he dejado ¿qué arbusto? no he tenido tiempo de comprarlo el sentorno 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 el sentorno, tío bato, hostia no no yo dejo que todo el mundo se mate por entrar hay que reparecer ahí el sentorno que yo he aparecido debajo, tío y pasé de aquí arriba, no lo entiendo es que hay que hacer ahí ¡vamos, vamo! hostia, pues tú te has pegado, punto ese, tío ah, ah, ah tenedos-te cuatro yo Nooo 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 Tumas me explotao He matao unos cuantos perros Me explotao No me lo mates Vale 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 Cabrón Dicho no me mates Te he matao Ya pero casi Venga Tiranias Wow Cabrón no tiene F4 Se lo estoy tirando eh Joda Joda Si que se escucha desde Mierda tio que cagada Gracias Frank Todo el mundo salgo por aquí Che tío pero quien esta tirando eso No te juro Explosiones por todos lados Son bombas Seguro que son bombas Son granadas Vale pues yo te voy a ir a tirar Te voy a ir a tirar Te voy a ir a tirar Que no lo daba nadie Jajajaja Ahora yo Como que no Jajajaja Con granada tu Yo te voy a ir a tirar No te voy a ir a tirar No te digo Está guapo eh Cuidado Cuidado La mantena me van a explotar antes, no me caso, que te explota a ti si la mantienes mucho Pero... ¿Para qué hablas? La idea es que se explote a alguien Vamos, vamos, que la estoy manteniendo, ¿eh? Tú estás de verdad mía ¡Cabemos! Yo no soy así guato, pero ahora sí voy a ser... ¡Tú contar hasta tres todos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un! ¡Dos! ¡Pero es que no llega! ¡Que no llega! ¡Llega primero! Me va a quedar último y todo La rampa es putada, aviso, ¿eh? Guay, ¿cómo puede ser tan guardo? Yo como la traigo ¡Qué buena, qué buena! ¡Buenas veces tengo la rampa ahí! Bueno, segundo por lo menos Ya van dos veces primero Sí, pero me ha troleado la rampa, ¿eh, no? ¡Buenísima chorrica! Y la rampa es el día El cliente ha hecho tú también esta carrera, cabrón ¡Buenísima chorrica! Bueno, bueno, bueno No creo La general no vale para nada La general no vale para nada Si no es buena, no sé, ¿no? Para reputación ¡Buenísima chorrica! ¡Buenísima chorrica! ¡Buenísima chorrica! ¡Buenísima chorrica! ¡Buenísima chorrica!